Bueno, profes y colombianos de todas las regiones, bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el programa Formando Docentes con el Poder Transformador de la Tecnología. Yo soy Wilson Vega y hoy me acompañan dos ministras que tienen un papel clave en este tema que vamos a hablar hoy. Ellas son Karen Audinen, ministra TIC, y María Victoria Angulo, ministra de Educación. Bienvenidas. Vamos a darles grandes noticias porque hoy se lanza el proyecto Ruta STEM, una iniciativa con la que se espera formar a docentes de colegios oficiales en todo el país para inspirar a nuestros niños y niñas a que sigan esta ruta tan valiosa de las TIC. Así que, para comenzar, vamos a darle paso a nuestra presentadora virtual, Diana, que nos va a contar qué es STEM. STEM es un acrónimo en inglés que agrupa las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Rueda video para que entendamos más del tema. STEM es un acrónimo en inglés que agrupa las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se ha convertido en un enfoque que potencia la innovación educativa, el uso de la tecnología y la creación de herramientas digitales para mejorar los aprendizajes, desarrollar la creatividad y acercar a las personas a la ciencia y a la tecnología. El desarrollo de proyectos bajo el enfoque STEM ayuda a probar hipótesis y teorías que les permite a las personas comprender sucesos de la vida cotidiana y del ser humano. Por esto, a través del proyecto Ruta STEM del Ministerio de las TIC, Ministerio de Educación y Computadores para Educar, se busca acercar a los docentes a este enfoque educativo para que incorporen prácticas innovadoras que nos permitan disminuir la brecha de talento humano con habilidades digitales para enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Buscamos potenciar la innovación educativa, cambiar el entorno escolar, potenciar el ingenio, la creatividad y el trabajo colaborativo de los estudiantes apoyados en el poder transformador de la tecnología. Ruta STEM, diseñaremos un modelo inspirado para que los estudiantes, apoyados por sus familias, desarrollen su proyecto de vida apoyados en la tecnología y fortalezcan las competencias necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. Bueno Diana, muchas gracias, ya nos queda más claro el concepto y con eso en mente le pregunto, Ministra Karen, ¿por qué era importante crear un proyecto como Ruta STEM? Primero que todo, quiero darle un saludo a todos los colombianos, agradecemos especialmente a los profesores, a quien tanto la Ministra María Victoria, que también está aquí, que también ha liderado este proceso, le tenemos una admiración profunda, porque los profesores transforman la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes, de nuestros adolescentes y por eso es tan importante darles herramientas para que cada vez nuestros docentes sean mejores. Aprender sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre la ingeniería, sobre las matemáticas, nos sirven para muchísimas cosas y como nos gusta a nosotros poner ejemplos prácticos, yo siempre he dicho que el que sabe resolver un problema en matemáticas, sabe resolver sus propios problemas, por eso yo siempre le digo a los jóvenes, a los niños, que las matemáticas nos deben apasionar, pero que el lenguaje también nos debe permitir a nosotros entender lo que estamos diciendo. Yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a hacer compra en el mercado, usamos las matemáticas desde que entramos al almacén hasta que salimos del almacén. Si algo está en descuento, analizamos, mira, así queda el valor final. Llevamos en mente una suma de los productos que ya metimos en el carrito y cuando pagamos la compra con la tarjeta o con los recursos, dice uno, me gasté tanto. Y todo eso es alrededor de las matemáticas. Uno dice, coge dos guineos, cuatro manzanas y todo lo que está haciendo genera matemáticas. Por el otro lado está el conocimiento de la ingeniería. La ingeniería nos ayuda a despertar nuestra curiosidad, desarrollar la innovación, buscar mejor manera para los procesos, cualquiera que sea. Por ejemplo, el dueño de un negocio siempre encontrará la mejor forma de producir en menos tiempo sin necesidad de aumentar sus horas de trabajo. Entonces, eso hace parte de la ingeniería. También tenemos el conocimiento de la tecnología. A mí me apasiona la tecnología, la ministra también le apasiona la tecnología porque hoy, gracias a la tecnología, estamos aprendiendo. Hoy, gracias a la tecnología, estamos llevando conocimiento a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Y desde el Ministerio de las TIC, ministra, yo le quiero decir que estamos al servicio de usted. Nosotros todo lo que hacemos es pensando en el Ministerio de Educación, ¿para qué? Para que nuestros profes y nuestros niños cada vez puedan aprender más. Pero también queremos que nuestros niños se apasionen de manera, mejor dicho, desenfrenada de estas áreas porque hoy este mundo de las TIC es el mundo que está generando oportunidades. Bueno, ministra María Victoria, ¿a qué docentes está dirigida esta ruta y cómo va a ser específicamente la formación? Bueno, muchas gracias, Wilson. Buenos días a la ministra Karen y a todo su equipo y a todos quienes nos están acompañando. Y obviamente yo creo que a los protagonistas de todo el trabajo que hacemos diariamente, los maestros, los directivos, las niñas, los jóvenes y las familias, Wilson. Tú me haces una pregunta muy específica y es la oportunidad que nos dio el Ministerio de las TIC. Y en esto yo quiero ser muy enfática en agradecer hoy siempre un trabajo articulado con este ministerio. En estos tiempos de pandemia sí que se hizo más visible la necesidad de que el sector educativo cuente cada vez más con apoyos, nuevos medios, tecnología, nuevos formatos, equipos. Y hemos encontrado toda la solidaridad de la ministra Karen. Pero además ser líder en temas visionarios como ella lo ha puesto sobre la mesa. El tema STEM que ya nos definía acá nuestra presentadora es un tema muy conocido internacionalmente y en el que Colombia cada día tiene que avanzar más. Ella nos daba el significado y nos lo validaba la ministra Karen al hablar de ciencias, de matemáticas, de informática, de tecnología. Eso es STEM. Serán 20 mil maestros los que pueden participar en esta primera fase de la ruta, como lo ha dicho la ministra y ojo para todos los que están conectados. Tenemos plazo máximo hasta el 27 de septiembre para inscribirnos. Voy a decir exactamente las dos direcciones donde lo pueden consultar. www.mintic.gov.co www.talentodigital.gov.co Y decirles a todos los maestros que son 48 horas de formación, van a estar divididos en seis ciclos. Y lo más importante, esta ruta que estamos haciendo junto con Mintic, se suma a un proyecto Wilson del que estaré hablando durante este espacio, que es Contacto Maestro. Contacto Maestro ha estado a un clic de nuestros maestros, tiene programas de formación en distintas áreas. Y para los niños que nos están siguiendo, y aprovecho con la ministra Karen para recordarles por qué la pandemia también nos puso en modo innovación y modo tecnología. Tenemos el programa Video One Challenge para el aprendizaje del inglés. Tenemos el primer concurso nacional de escritura digital. Tenemos todos los programas para matemáticas que lanzábamos la semana pasada, también con uso de dispositivos digitales. Y qué bueno, Wilson, que hoy llegó para quedarse en el sistema, para darnos nuevas oportunidades de la ruta STEM. Así que maestros, listos a mirar hoy la información y plazo hasta el 28 de septiembre para ser parte de este proceso. Pues así es, estamos en el programa Formando Docentes con el Poder Transformador de la Tecnología. Estamos anunciando que hoy se abren las inscripciones para la ruta STEM con una inversión de más de 6.900 millones de pesos. Se espera formar un banco de 20.000 docentes en todo el país. Y yo les voy a contar, ministras, que para quienes cubrimos esto, es sinceramente como la respuesta a algo que por años hemos dicho. Hace mucho que insistimos que el camino está en la formación, en la educación, que evidentemente es la senda del STEM lo que tenemos que recorrer, pero necesitamos formar gente. Y en ese sentido, la idea de formar a miles para impactar millones, pues es maravillosa. Para conocer el alcance de ese tipo de iniciativas, las voy a invitar y a todos ustedes a que escuchemos la experiencia de César Augusto Gutiérrez. Él es un docente de la Institución Educativa Santo Tomás de Cali, beneficiado de otro proyecto, el proyecto ICD Training del Ministerio de Educación. Una iniciativa con la que se espera también fortalecer el conocimiento de nuevas tecnologías en las aulas de clase. Diana, mostremos el testimonio. Rueda Video de César Gutiérrez STEM es un enfoque interdisciplinar que integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y las conecta con el mundo real a través del desarrollo de proyectos que busca mejorar situaciones problema identificadas en cada contexto. Entre las habilidades que se desarrollan o se fortalecen con la implementación del enfoque STEM encontramos la investigación, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, entre otros. Además de eso, ha sido muy satisfactorio ver cómo cada año aumentan el número de estudiantes que quieren pertenecer al semillero. Así que los invito a que exploren el enfoque STEM, lo implementen con los estudiantes y, así como yo, disfruten de verlos felices desarrollando aprendizajes significativos. Para mí lo más importante de todo este proceso ha sido ver cómo se incrementa la motivación de los estudiantes por estar en el aula, por aprender, por investigar, por colaborar, por diseñar soluciones que les permitan mejorar problemas de su cotidianidad. Bueno, Ministra Karen, yo supongo que con un testimonio como el del Profesor Gutiérrez muchos docentes que nos están viendo se van a entusiasmar. Pero para aquellos que todavía tienen dudas, aquellos que no están convencidos de que STEM sea algo para ellos, ¿qué más les podemos decir para motivarlos? Bueno, miren, hay muchas cosas que les podemos decir a todos los profes para motivarlos. Yo creo que prepararse para la vida, prepararse cada vez para conocer más, e impulsar a nuestros niños a soñar es muy importante. La Ministra María Victoria sabe que a mí también me apasiona la educación y por eso desde este Ministerio de las Tecnologías siempre estaba al servicio. Desde el día que llegué me puse al servicio de la Ministra María Victoria. Y yo también fui Secretaria de Educación de Barranquilla y ahí aprendí que muchos niños, niñas y adolescentes tenían ciertas dificultades en ciertas materias, especialmente en las STEM. Y por eso ahí fue cuando se nos ocurrió en ese momento en Barranquilla sacar un proyecto para fortalecer eso, un programa de repasar, un refuerzo escolar para que nuestros estudiantes de manera fácil, didáctica, pudieran aprender ruta STEM. Y ahí toda la comunidad educativa jugó un rol muy importante. Y por eso definimos con la Ministra, que ella también fue en su momento Secretaria de Educación de Bogotá, fuimos como al mismo tiempo Ministra, y ahí entonces ya definimos con la Ministra una vez yo llegué al Ministerio de las Tecnologías, que teníamos que fortalecer ruta STEM. Este programa tenía solo 800 profesores en años anteriores. Por eso, siendo un poco más visionarios, decidimos llegar a 20 mil docentes. ¿Por qué? Porque esta es la forma que nosotros realmente podemos reforzar. Y adicionalmente a eso, vamos a tener también un refuerzo escolar que lo estamos construyendo, que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación, con computadores, para educar, para que obviamente podamos no solamente fortalecer a nuestros docentes, que es fundamental, sino también unir todo ese conocimiento para que nuestros niños lo puedan aprender. Y sobre todo en estos momentos que a veces es muy difícil tener a alguien que te repase, que te ayude a ti a ver cómo puedes solucionar ciertas acciones. Entonces, por eso yo estoy muy contenta y les quiero decir además que estamos siempre trabajando de la mano, porque yo creo que hoy, tanto las matemáticas, como las ingenierías, como las ciencias, nos permiten a nosotros un mejor desarrollo en todo el proceso. Así que vamos a formarlos de manera fácil, de manera virtual, y vamos a seguir trabajando para que nuestra educación y nuestra tecnología siempre estén unidas. Bueno, me parece que queda claro cómo impacta un proyecto como Ruto STEM en beneficio de los docentes y por extensión cómo impacta en beneficio de los estudiantes. Pero, Ministra María Victoria, ¿qué se ha contemplado específicamente para beneficiar a los colegios? Bueno, gracias, Wilson. Como decía la Ministra Karen, un salto muy grande, Wilson, a 20 mil maestros. Y cuando me preguntas qué pasaría con los colegios, pues es bien importante decir que las 93 secretarías certificadas del país van a ser parte, de ellas 4 mil colegios. Hablábamos aquí informalmente con la Ministra que este es de los proyectos que tenemos que acompañar, que hacer crecer. Y cuando nos preguntas qué le llega además a los colegios de la formación, obviamente tan importante de los maestros, tiene que ver con más de 5 mil kits que serán entregadas en las instituciones, que tienen no solamente USB, dispositivos, simuladores, software, todos los elementos que van a permitir poder trabajar con los estudiantes de estos temas. Y yo quisiera, de paso, de una vez en esta pregunta, contar que en Colombia teníamos ya antecedentes de esto. Digamos, hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, con el Prat que explora, que si recuerdan, y en este momento hay gente conectada de Antioquia, todo el ejercicio que se hizo de las ferias de ciencia. Las ferias de ciencia son la base de poner sobre la mesa cómo tú logras relacionar matemáticas, ciencias, telemática, informática. Y hay un tema muy importante para las niñas y las jóvenes que se encuentran conectadas. Todos los proyectos de semilleros, niñas y mujeres STEM, porque si has oído siempre que hablamos desde el sector productivo, desde los retos que puede tener un país, hablamos no solamente de la necesidad del empoderamiento de la mujer, de darle más oportunidades, sino que esté en distintas áreas del conocimiento. Y creo que STEM, justamente, es un programa que les permite a ellas empoderarse. Y voy cerrando recordando y agradeciendo, porque esta alianza que logramos con la ministra tiene muchas posibilidades. Y serán más si también se nos une la empresa privada. Y mencionar allí que tenemos proyectos, obviamente, con Fundación Telefónica, tenemos proyectos también con Cisco, con Samsung, que nos ha permitido tener ya más de 5.000 contenidos, tener una ruta de apoyo a la formación de maestros, además de estos 2.000 maestros que se van a formar. Y todo lo que fueron los NOVACAM, que son campos de experimentación con jóvenes de media, justamente para poner en escena manejos de temas audiovisuales, de manejo de tecnología y temas como robótica y nanotecnología. Entonces, se los cuento para entusiasmar a los maestros, para dejarles ver a los colegios que estos proyectos impactan todo, curricularmente, cómo se planean las asignaturas, los trabajos, las hipótesis que se formulan, y sobre todo, como decía la ministra Karen, en el día a día esbozar estas competencias que anhelamos en los niños y jóvenes, que tienen que ver con pensamiento crítico, pensamiento matemático, y que son tan diferenciales al momento de elegir un área de conocimiento o un proyecto de vida. Y muchos se han mencionado, obviamente, de la Cuarta Revolución Industrial. La ministra Karen lidera todo lo asociado a nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevos formatos de producción, y creo que allí, obviamente, estas competencias van a ser fundamentales para los niños y a los jóvenes. Ministra, veamos el testimonio de Marta Paz, docente en la institución educativa Los Garzones de Montería, quien nos contará sobre su formación en áreas STEM. Rueda, video. Este sistema es muy valioso porque este enfoque nos permite solucionar problemas y generar ambientes de aprendizaje con propósito. Esta experiencia me ha traído personalmente muchas ventajas y muchas buenas iniciativas con los estudiantes. A veces pensamos que no es posible, pero los estudiantes nos sorprenden con todas las ideas que ellos generan día a día. Ánimo, maestros, que sí es posible trabajar desde el sistema STEM en nuestras aulas de clase. Este sistema y este enfoque educativo tiene muchas ventajas. Especialmente nosotros podemos no solamente trabajar desde el área de tecnología, sino también incentivar la unión en las familias, el rescate de los valores, el rescate de las experiencias culturales y las riquezas culturales de nuestros pueblos. Muchas gracias, profesora Marta Alvira, por ese mensaje y por esa bellísima invitación para que más docentes se animen a recorrer este camino, esta ruta STEM. Ministra Karen, ¿cuáles son los requisitos para los docentes que ya están convencidos de que se quieren inscribir a la ruta STEM? Muy sencillo inscribirse a la ruta STEM. Solamente tener nacionalidad colombiana, ser docente de un colegio oficial, realizar obviamente la inscripción por una sola vez, aceptar las reglas y diligenciar y cargar el anexo 1, es suficiente para que se puedan inscribir y sobre todo 20 mil docentes que le van a cambiar la vida. Adivine a cuántos niños, niñas del país. Se me adelanto, le iba a preguntar eso. Es que son muchos, un millón de niños. Esa es la meta que nos hemos puesto con la ministra María Victoria y por eso queremos decirle que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de las TIC y obviamente Computadores para Educar estamos transformando la vida de muchos niños y sobre todo hay que decirle a los docentes y yo sí quiero aquí ser un poquito sensible. Yo les quiero contar que el presidente Duque, una de sus obsesiones siempre ha sido la educación y por eso también cuando me designó ministra de tecnología me dijo, ministra, ayude a la ministra María Victoria a poder tener más tecnología, a poder que lleguen más computadores a las aulas de clase, a que tengan más conectividad. Miren, a ver, siéntense y hagan un trabajo en conjunto a ver cómo puede el Ministerio de las Tecnologías apoyar al Ministerio de las TIC y tenemos muchos sueños que vamos a ir contando poco a poco a todos los profesores de Colombia, pero les quiero decir que tanto la ministra María Victoria como este ministerio estamos listos para seguir dando buenas noticias al sector educativo, a los profesores del país y también a nuestros niños. Eso es cierto, ministra Karen, la educación transforma vidas y por eso yo quiero ya con la invitación que hacía la profesora Meral Vira y con la explicación que hacía usted, ministra Karen, debe haber una cantidad de docentes buscando cómo inscribirse. Ministra María Victoria, después de que se inscriban, ¿qué sigue? Bueno, Wilson, habíamos dicho que hasta el 27 se podían presentar, por lo tanto tenemos una etapa de evaluación que va del 28 de septiembre al 4 de octubre, allí serán claves los requisitos que mencionó la ministra Karen para el proceso de selección e invitarlos porque este espacio que nos da la ministra Karen también es privilegiado para seguir llegando a todos y cada uno de los maestros a que en este programa que yo les contaba que se llama Wilson Contacto Maestro, al que pueden acceder desde sus tabletas, dispositivos móviles, ustedes tienen tres conceptos y yo creo que son tres conceptos que engloban todo lo que es ser maestro, el concepto de cuidar, de transformar y de crear, allí encuentran gratuitamente todo tipo de formación continuada en muchos temas, oímos frecuentemente en medio de esta crisis, de esta pandemia, el papel inigualable que han jugado los maestros, pero esto también tocó nuestra emoción, entonces cómo acompañarlos emocionalmente, cómo acompañarlos con contenidos técnicos, cómo acompañar ya el ejercicio en las distintas regiones del país y a esto se va a sumar obviamente la ruta STEM y finalizaría recordando las áreas, las posibilidades que nos abre para generar proyectos, proyectos de aula en lo que es el proyecto de ruta STEM, entonces no olvidemos todos los temas de astronomía, de nanotecnología, de robótica, temas medioambientales y creo que como bien dice la ministra Karen, el presidente nos ha puesto una gran misión, trabajar en este sector por vocación, con convicción y entendiendo que es el sector más importante para la sociedad, cuando tocamos los temas educativos estamos tocando el corazón de todas las familias, son los niños y jóvenes y por lo tanto son los maestros aquellos que tocan, inspiran vidas y por ellos estamos juntos trabajando en equipo con la ministra, con el ministerio TIC y así que ojalá vengan programas pronto, Wilson, para los testimonios de la profesora Marta son muy inspiradores, hacen parte del programa A Corea que tenemos de prácticas de maestros colombianos, pues vamos a buscar más intercambios, más países y así solamente la ruta STEM no solamente la verán desde nuestro programa de formación sino también con intercambios internacionales que yo creo que como pudieron oír en palabras de la profesora Marta le dan una amplia perspectiva para enamorar a los niños y a los jóvenes de todas estas áreas del conocimiento. Eso es muy cierto y si bien es claro que esa clase de intercambios es necesaria hay que seguirla haciendo para traer ese conocimiento, lo bonito de cosas como ruta STEM es que le recuerdan a uno que ya en Colombia hay gente trabajando en nanotecnología, en robótica, en ingeniería satelital y uno piensa que esas cosas son lejanísimas y resulta que aquí en Bogotá, en Medellín, en Palmira hay gente en la punta de la tecnología tratando de llevar al país hasta allá. Ministra María Victoria, Ministra Karen, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas buenas noticias y a todos los docentes que nos estuvieron viendo durante esta transmisión, yo quiero recordarles que el camino está ahí a la vista, es muy sencillo, si son profes de un colegio oficial, ya sea en una zona rural o en una zona urbana, pueden hacer parte de esta convocatoria. Ahí en la pantalla les vamos a mostrar de nuevo las direcciones para hacer las inscripciones y Diana para finalizar pues mostrémosles a los profes el paso a paso para que se inscriban y empiecen a recorrer con nosotros esta ruta STEM. Quedamos conectados. Los docentes de colegios oficiales podrán hacer parte del banco de elegibles del proyecto Ruta STEM para formarse virtualmente y certificarse en áreas de formación. Para inscribirte debes cumplir con los siguientes requisitos. Uno, tener nacionalidad colombiana. Dos, ser docente o directivo docente nombrado con tipo de vinculación en propiedad en periodo de prueba o provisional de un establecimiento educativo oficial. Tres, ser docente de las siguientes áreas. Tecnología e informática, ciencias naturales o sociales, matemáticas o docentes de la media técnica en temas relacionados con STEM en los niveles de educación básica y media. Cuatro, contar con el aval por escrito del rector del establecimiento educativo donde está vinculado en calidad de docente. Si cumples con estos requisitos, ingresa a www.mitic.gov.co, sección convocatorias o www.talentodigital.gov.co. Revisa las condiciones y soportes que debes anexar e inscríbete. Inscripciones abiertas desde el 15 de septiembre.